El día de hoy hice la trampa AFK, sin embargo esta no salió muy bien, quédate hasta el final para que puedas ver que fue lo que pasó Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y ahora si, los dejo con el video Y bueno gente, ya estamos en el servidor, lo que vamos a hacer el día de hoy es la trampa AFK Y bueno, la trampa AFK en si consiste en quedarte pues parado así en tu base y dejar las puertas abiertas para que la gente se meta Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es la base llena de mesas de crafteo Lo que he estado viendo aquí en esta versión en Minecraft Bedrock es que al momento, digamos si tu shifteas y sale la mesa de crafteo Como quiera se abre la mesa de crafteo, por lo cual podría funcionar mejor porque podemos llegar a matar a las personas mucho más fácil Porque pues pueden paniquear, al igual que nosotros también podríamos morir porque la verdad es que yo si paniqueo siempre Así que pues bueno, voy a empezar a hacer la base, de hecho pues necesito lo que son muchas mesas de crafteo para poder hacerla Yo creo que me va a faltar también madera para poder hacer muchas más mesas Así que pues bueno, yo creo que con estas son más que suficientes por el momento Vamos a hacer la base, no sé de cuánto, de hecho no sé si hacerla muy grande o muy pequeña Vamos a poner 3 de altura de estas puertas de valla Y pues bueno, hay que empezar a rodearla con pues mesas de crafteo Miren por ejemplo, yo tengo aquí unas pociones, si yo las utilizo y estoy shifteando, como ven arriba de la izquierda estoy shifteando La tiro pero se abre el inventario, entonces al momento de que yo quiera hacer otra cosa, si me quiero tirar otra, tengo que cerrar el inventario Y al igual lo tienen que hacer las otras personas, o bueno, al menos espero que así funcione Voy a empezar a hacer la base y ahorita les traigo de vuelta cuando ya esté terminada Y bueno gente, ya acabo de terminar mi base, ahora lo único que me falta es hacer la drop down Bueno, lo que voy a hacer es una línea aquí en la cual nos vamos a tirar Por si es que llega a venir alguna, pues alguna persona De hecho, lo que vamos a hacer es por ejemplo, que estamos peleando, nos vamos a tirar Abajo vamos a poner solamente agua Y en caso de que se tire la gente con nosotros, le vamos a poner bloques en la parte de arriba A ver si es que llegan a morir de caída Así que pues bueno, hay que empezar a hacer todo esto De hecho miren, lo que me acaba de decir Loguner es que tengo, bueno tenemos diagonal, support o mar smosh Y si le dan así, pues a ustedes les van a dar llaves gratis Pues para que puedan conseguir pues algunas cosas y pues puedan jugar en el servidor Entonces aquí pues ya lo único que nos falta es hacer la bajada Tiene que ser pues una capa, pues la verdad que si muy baja Para que pueda llegar a morir de caída La verdad es que me da mucha flojera hacer todos estos Pero pues es con tal de conseguir cosas y tratar de matar a las personas que vengan a nuestra base Así que pues bueno, seguiremos haciendo esta base Y ahorita los hago de vuelta cuando ya hayamos terminado esta bajada Y a ver que hacemos en la parte de abajo Si alguna trampa, pues como alguno drop down tóxico Donde ponemos muchas puertas o algo así Y pues ahorita los hago de vuelta Así que no se vayan porque va a estar divertido Porque me van a ver paniquear como nunca Así que ahorita los hago de vuelta Y bueno gente, ya terminamos nuestra base Ya está por completo Ya está terminada De hecho miren, está toda la bajada por completo Ahora aquí nos vamos a tirar Y por ejemplo si la gente se nos llega a tirar con nosotros Pues le ponemos bloques aquí Para ver si es que los llegamos a matar Pues de caída En caso de que no los podamos matar ahí arriba con PvP Aquí hice esta zona de farmeo Por si se llega a meter a alguien Pues le empezamos a pegar por aquí Y si se te pega por nosotros Pues seguimos por acá Y aquí tengo otra zona La cual le podemos seguir pegando Entonces pues bueno Ya nada más es esperar gente Ahorita voy a poner en el chat que Pues no sé Voy a poner algo Y a ver si es que viene la gente Entonces pues ahorita los volvemos con el PvP Muy bien gente Saca de meter una persona Así que Bueno Ya nos tenemos que poner el casco rápidamente Porque se metió uno Se metió una persona Así que A ver Fue muy rápido que se metió Así que pues bueno Vamos a empezar a Bueno Tenemos que subir primero Y hay que empezar a darle PvP Este lo tengo aquí Ahí está Lo tenemos ¡Oh! No se va a meter otro Se va a meter otro Hay que cerrarle Hay que cerrarle Ahí está ¿Lo tenemos? No Como les había dicho Me va a quitar Uy Está muy complicado Está muy complicada la situación Así que Le empezamos a pegar A ver si es que le podemos hacer Algo de daño Ahí está Lo vamos a tirar Lo tenemos que tirar a la zona De farmeo Miren Es que esto Está complicado Vamos a darnos una de estos No ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ahí está Le empezamos a pegar Y creo que le podemos llegar a matar Por favor dime que te mueres amigo Si se muere por favor dime que te mueres Abrió la mesa de crafteo Se tiene que poter otra vez Y lo va a volver a abrir Ahí está Eso nos va a convenir a nosotros Que está abriendo todo así Así que le movimos su alimentario otra vez Y la verdad es que estoy nervioso No sé por qué estoy nervioso Si yo nunca me pongo Tan nervioso que digamos Pero es que me está quitando mucha vida Me está quitando mucha pero mucha vida Hay que estar muy pero muy atentos A lo que esté pasando en esta situación Por lo que veo a esa persona Pues si la está haciendo Pues la verdad que bien Pues a mí me está haciendo mucho daño Oye ahora Vamos a subir Ahí está subimos Y vamos a empezar a pegarle Vamos a empezar a pegarle A uno de esos risky mode No sé qué me da No me quito el casco No puede ser otra vez Y pues le seguimos pegando Tengo resistencia todavía Esa persona La verdad es que no se potea casi nada Por lo que estoy viendo No se potea de hecho Y vamos a empezar a pegarle Una de esos melonite Y creo que me da resistencia Y regeneración Por no sé cuántos segundos Lo vamos a tirar Ahí está Perleo 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 Uy Está bien La hizo bien De hecho la hizo muy pero muy bien Hay que empujarlo Lo empujamos Lo empujamos Ahí está Lo empujamos Espero que se muera de caída Ahí está Se murió Lo acabamos de matar de caída Aquí tenemos todas sus cosas Vamos a tirarlo antes de que se clearé por el lag Conseguimos la primer kill Así que Pues vamos a ver si llega otro Muy bien Ya se llegaron a meter las personas Así que No Creo que voy a morir No Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ahorita volvemos Regresamos a la base Vamos a ver si es que siguen las personas Acá arriba Así que Pues bueno Vamos a sacar unos G-Kids que Pues nos vayan a servir Bueno unos ítems que nos vayan a servir Vamos a agarrar uno de estos Y uno de estos Por si acaso No llegamos a Pues a fallecer Y vamos a subir rápidamente Espero que sigan las personas aquí adentro Así que Mira si sigue uno Sigue uno Sigue uno Vamos a darnos un pocket bar de estos Y le empezamos a pegar No Me está haciendo una destrucción increíble Así que Bueno Le hacemos críticos Una melonita de estos Ahí está Y le empezamos a pegar Ahí está Le quitamos Le quitamos Le quitamos Lo bajamos Lo bajamos Lo tiramos Ahí está No perlió Ay no lo dejé No lo dejé que saliera Digo no dejé que cayera Mejor dicho Así que Pues vamos a empezar a pegarle Ahorita nos vamos a ver uno de estos Me acabo de quitar el casco Y me acabo de morir Y acabo de quedar Ray Diable No puede ser Ay Dios mío Morimos otra vez No puede ser Ay Bueno ya fue Vamos a sacar un G-Kid Nada más para ir a Defender nuestra base Y pues bueno Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Aquí está Aquí está todo Aquí está todo Aquí está todo Me tengo que poner la armadura Me tengo que poner la armadura Voy a morir otra vez No puede ser No puede ser Vamos a pegarle Vamos a pegarle No puede ser Esta persona me está haciendo Mucha destrucción increíble Así que pues bueno Vamos a empezar a pegarle Se quiere ir Se quiere ir No se está yendo Se está yendo No se va a ir con todas mis cosas No puede ser Vamos a pegarle Le pegamos A ver si es que lo llegamos a tirar No se dio No sé qué se acaba de dar Ahí está Lo tiramos Lo tiramos Por Hay que potirnos bien Hay que potirnos bien Se está yendo Tiramos una Ball of Rage Ahí está Tenemos Ball of Rage También en este servidor Así que pues empezamos a pegarle Me quitó el casco Nuevamente Carrió Y se acaba de salir Y pues sí Me acaba de hacer una destrucción Increíble esta persona Así que Volvimos a la base Y habíamos matado una persona Oh no ¿Qué acabo de hacer? No Me acabo de Me acabo de atorar yo solo Hoy no Me acaban de romper todas las cosas No mis cosas Hay que guardarlas Hay que guardarlas Hay que guardar lo que podamos guardar Y vamos a romper Vamos a romper rápido Vamos a romper rápido Y tenemos que defender nuestro raid Así que A ver Lo llegamos Le empezamos a pegar Nos damos una fuerza a dos Y a ver si lo llegamos a matar Por favor Muerte amigo Críticos 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 Por favor Estamos defendiendo nuestro raid Pues de nuestra trampa Que estábamos haciendo Y pues al final Que pues nos dejaron raid Así que Vamos a potirnos por aquí Vamos a darnos una de esas por aquí Vamos a Todo instrumentario Vamos a moverselo así todo feo Y le empezamos a pegar Esperando que Podamos llegar a matarlo Por favor dime que sí Vamos a Por favor Por favor De hecho Me va a sacar Me va a sacar el casco Ahí está Me sacó el casco Ponemos esto por aquí así Hay que comer Hay que comer Hay que comer aquí Vamos a ponernos auto feed Ok Le seguimos pegando Vamos a quitar el casco por aquí Ahí está Le empezamos a pegar Ahí está Le quitamos el casco Le quitamos el casco Le empezamos a pegar Le hacemos muchísimo daño Está paniqueando Creo que lo llegamos a matar Lo vamos a matar Ahí está Lo matamos GG para esta persona ¿Qué hacemos? Vamos a recoger todo Estamos defendiendo nuestro raid Y pues nos está saliendo bien Pero la verdad es que no No quiero estar así No quiero quedar raideable O sea Quiero seguir grabando La trampa FK Así que yo creo que Pues nos vamos a desconectar Y volver pues cuando Ya hayamos regenerado Pero Pues sí Por el momento Hay que irnos de aquí Con nuestras cosas Porque miren Aquí ya conseguimos Un poco más de netherite Y sigue viniendo más personas No puede ser No puede ser Están viniendo muchas personas Me van a quitar el casco nuevamente Vamos a estar atentos Todavía no me lo quita Así ya me lo quito Ya me lo quito Vamos a poner eso por aquí así Ahí está Vamos a quitar el casco Nosotros también No se acaba de ir Se acaba de ir Ok Sin problema No pasa nada Hay que estar atentos No Están aquí Están rompiendo Están rompiendo No Increíble 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 No No Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Nos acaban de romper todas las cosas? ¿Qué? ¿What the fuck? No Creo que es hacker No estoy seguro Ah Sí es hacker No Miren lo que acaba de hacer Toda nuestra base No No es No es La acaba de romper por completo No puede ser Bueno Yo creo que aquí Ya valió que eso Todo nuestro Nuestra cosa Bueno gente Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Solo miren como me dejaron Mi base No sé Qué fue lo que pasó No sé si era un hacker O qué fue Pero Abrí un ticket En En el discord De De este servidor Para que me hagan rollback Y pues ver Qué se puede hacer Así que pues Si te gustó Este pequeño video Pues la verdad es que Yo creo que va a durar muy poquito Pues deja algún Deja tu like Deja tu comentario También si quieres ver Una segunda parte De esta misma Digamos que Una trampa Yo creo que aquí La vamos a dejar Y pues Si te gustó Lo poquito que salió De este video Pues suscríbete Para que no te perdas Ninguno de mis próximos videos Así que nada amigos Nos vemos en la próxima Y pues la verdad es que No hackeen Porque Bueno si esto fue un hacker Pues la verdad que No Pues no está No está tan chido esto Así que bueno GG Para mí Y para el hacker Ya lo banearon Lo bueno es que ya lo banearon Así que Pues bueno Solo que mi casa Se quedó sin casa Así que bueno Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!